en esta cuarta lección vamos a hablar un poco de los formatos de salida primero vamos a hacer la selección de elementos que se tendrían que ir a una impresión 3d que van a ser estos dos elementos recuerda que con la ayuda de chip vas a agregar elementos a tu selección y con ayuda de control vas a quitar elementos de tu selección tendríamos que venir archivo exportar selección y buscar la opción de obj colocamos lo que es un nombre le decimos guardar y aquí vamos a modificar dos cosas primero le vamos a indicar que queremos guardar objetos de malla poligonal y después en formato no va a interesarnos tanto si es para windows o si es para mac porque esto es más para llevarlo a un 3d max o un maya en este caso vamos a dar clic en aceptar y aquí nos pregunta si queremos agregarle más polígonos o menos polígonos igualmente si ya invertimos tiempo en hacer un objeto con esa calidad con esas dimensiones no nos conviene quitarle lo que es información ni siquiera para lo que es una etapa virtual en este caso vamos a dar clic en aceptar y en la ruta seleccionada vamos a tener un archivo este archivo es el que me llevo a lo que es una impresión 3d también si quieres hacer un render como en la imagen muestra te recomiendo algunos motores de render como keyshot como b-ray como bongo flamingo brasil hypershot hay una gran cantidad de motores de render lo único que tienes que hacer es llevar tu archivo la gran mayoría de esos motores te aceptan formatos de rinóceros simplemente voy a archivo guardar como busco una ruta y le pongo un nombre al momento de aceptar tú puedes llevar allá lo que es tu archivo o si prefieres renderizarlo en b-ray pues ya justamente hay b-ray para rinóceros estás a un clic de aprender algo nuevo